Vamos a hacer un proyecto diferente, pero eso no quiere decir que se haga mal. Y no quiero, yo sé que a lo mejor, pues, no se pintará como se ha pintado esta. No, porque claro, se trata de hacer, restaurar una vespa con el menor presupuesto posible. Me cago en su puta madre. Bueno, recién se acaba del horno, ¿eh? ¡Madre mía! Oh, sólido, sólido. Vaya. Bueno. Vale, pero es trazo, ¿no? Bueno. ¿Eh? A mí que no me gusta la TX ni la T5, pues, no tanto, ¿eh? Que en su día hicieron las cosas con cabeza. Hay que conservar alguna como es, ¿eh? Sí, sí. No vamos a destruirlas todas. Ya no hemos cargado una, ¿eh? Ya no hemos cargado una y ya basta. Iremos explicando, pero yo creo que esto eran motos que se mejoraron en su día. Se mejoró el asiento, un asiento más largo para que el acompañante fuera más cómodo, un manillar más ancho, con un buen faro y tal. Se hizo por mejora. Sí, sí. No se hizo ni más bonita ni más fea. O sea, como todo, que va evolucionando, ¿no? Todo evoluciona. Pues la moto, la vespa, pues, fue igual. Y en ese día, pues, dijeron, vamos a hacer estas modificaciones. De hecho, creo que la TX, si no voy mal, sino que me lo corrijan, creo que está fabricada y es un modelo que se fabricó solo en España. O sea, es un modelo fabricado únicamente en España. España en la 100%. Y exactamente. Y las culatas incluso y todo esto ponen USA. No sé si es que se fabricaron allí. Es una fabricación, creo, totalmente española y creo que estos modelos solo se han fabricado aquí. De hecho, nosotros nos las cargamos y los ingleses las tienen súper, súper, súper valoradas. Las T5 y las TX. La TX también. Vale. Pues nosotros esta la vamos a recuperar. Pero muy diferente de lo que venimos haciendo hasta ahora. Ahora os explicamos. Muy buenas, gente. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Como habéis visto en el título y nos habéis visto descargar la moto, tenemos un nuevo proyecto. Este proyecto ya os hablamos un poquito hace un tiempo. Os hablamos de él. Y bueno, ahora Rafa os explicará un poquito la idea del proyecto porque va a ser un proyecto diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Sí. Bueno, se trata... Bueno, es una TX. Una 200 TX. Como hemos dicho antes, pues estas motos se fabricaron aquí en España. Y lo que se trata no es de transformar, ni de restaurar, ni de hacer historias raras. Aquí vamos a ir a recuperar, no restaurar, recuperar la moto y que sea funcional al 100%. Con el menor presupuesto posible. Os iremos diciendo lo que nos vamos gastando en la moto. Porque en parte lo que queremos que la gente vea es que al final no es tan barato como... ¿Cómo se cree? ¿Cómo se cree? ¿Cómo la gente se cree? Que conste que aquí no va a haber ni horas de trabajo ni tal porque lo hacemos nosotros. O sea, es una cosa que lo haces tú. Entonces, sí lo que vamos a decir son las horas invertidas en la restauración. Si eso lo pasarás en horas que te cobraría, por ejemplo, un mecánico. Un taller o... Un taller te cobraría 25 horas la hora y echar... Pues vamos a ir haciendo paso a paso y para que vayáis viendo lo que nos vamos gastando en la moto. Ya os digo que se va a hacer bien hecho. Lo que yo no quiero hacer es chapuzas y el motor se va a hacer entero porque, por desgracia, que no sé, porque no tiene mala pinta, el motor tiene muy buena pinta, no arranca. Me imagino que es por toma de aire, algún retén se ha sacado de sitio, ha estado mucho tiempo parada. Veremos, veremos, ¿no? Veremos. Veremos. El motor se va a abrir y se va a hacer entero. El motor se va a hacer porque no queda otra. No puedo limpiar el carburador y poner una bujía nueva porque es que no, ya lo he probado y no, no, no va. Entonces, no vamos a perder tiempo en eso. Vamos a desmontar el motor, que el bloque está bien, se pone el mismo bloque, solo hay que cambiar unos aros, se cambian los aros o el pistón o tal, pero que vaya bien. Si se ve que hay que rectificar y mandrinar, pues se va a rectificar y mandrinar. Que si el cigüeñal se ve mal, pues se va a cambiar porque no vamos a dejar un cigüeñal sin cambiar y dejarlo mal. Vamos a aprovechar todo lo posible. Pero todo lo posible se va a aprovechar. Decir que por esta moto hemos pagado... 600 euros. 600 euros. Un regalo. Hay que decirlo que es un regalo como está hoy. Porque ya se están vendiendo estos motores... Solo el motor. A ese precio o más. Sí. Entonces... Eh... Documentación al día. Documentación al día. Ya está puesta mi nombre. O sea que creo que menos que esto, difícil. Difícil. Ya tiene que ser un regalo. Sí. Tiene que ser que alguien te regale algo, claro. Es que esto ya es lo mínimo que yo creo que por ahí se puede encontrar. Pero bueno, siempre habrá quien diga, ah, pues yo la compré por 300. Vale. Puede ser. Tuviste su mucha suerte y la compraste barata. Hoy en día por difícil. Vale. Pero está difícil, está difícil. Y bueno, y se trata por lo que hemos hablado antes. Es un modelo que yo creo y la he probado y es muy cómoda porque ya hicieron el manillar, que es lo que he comentado antes, un poco más ancho. Es un faro que da mucha luz, lleva contrarrevoluciones, asiento muy cómodo. Incluso lo hicieron, por eso hicieron la prolongación esta atrás del chasis para que el asiento fuera más largo y fuera más cómodo para la acompañante. Y entonces se hicieron esas modificaciones y de esto salió la TX. Bueno, la vamos a hacer y conservar original. Bueno, todos los plásticos, ya te digo, por ejemplo, aquí hay alguno roto, nos falta un retrovisor, pues iremos recuperándolos. Lo vamos a intentar conseguir de segunda mano. De alguna, pues mi hijo desmontó la T5 y creo que los plásticos había algunos que iban bien, pues se los voy a comprar porque mi hijo es un rata y este, si no le pago, no me suelta nada. O sea, iremos diciendo todo lo que nos va costando, pues toda esa restauración. Ahora cogeremos la cámara e iremos enseñando un poquito más los detalles de cerca. Sí. Está totalmente sucia porque, como habéis visto, la acabamos de descargar. Así como la hemos sacado. Así como la hemos sacado, la acabamos de descargar ahora mismo. Hay algunos óxidos que los vamos a enseñar y, bueno, pues esos óxidos hay que sanearlos. Eso sí, no vamos a dejar, no vamos a hacer guarrada de... Tapar el óxido con pintura. Masilla, lo tapo y que no, no. Si hay un óxido feo, ese óxido hay que sanearlo. Se le da cepillo, se le da tal, se le quita, se le da convertidor, se le masilla o se... Hay que cambiar un trucitín de chapa, se le cambia. Las cosas las vamos a hacer bien hechas. Lo he puesto aquí que hacía mucho bien talla. Jolín, madre mía. Hay un vendaval. Vaya día hemos pillado hoy. Bueno. Pues nada, vamos a empezar con lo que vamos a ir haciendo. El piloto vamos a conservarlo, se va a quitar porque hay óxido por aquí, habrá que recuperarlo, pintarlo, tal. Bueno, matrícula veremos, porque veo que está aquí un poco, eso no me había dado cuenta. Quizás no nos dejen... Pasarán los problemas. Pero bueno, una matrícula pues será una matrícula. Vale. El faldón no lo trae, el faldón no lo trae, pero bueno, como la T5 de mi hijo lo quitó, porque la hizo PX, aquí lo tengo y está perfecto. Perfecto. Entonces mira. Y encaja todo igual, eh. Sí. Uh. Perfecto no está. Pero bueno, intentaremos recuperar, intentaremos pegarlo. Sí, eso se puede recuperar. Pues... Sí, esta es la que tenía Miguel, ¿no? La que tenía Miguel, entonces la vamos a recuperar. Y esta es la que está rota. El faro, no sé si el faro tenía algo roto. Parece que no. No, eh. Parece que no, parece que está muy bien. El faro está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Entonces, ¿por qué me dio un faro? Yo tenía... Tengo aquí un faro. Se ve que el faro de él... No, este está peor. Está hecho polvo. Está roto. Este está roto. Este está roto, no. El faro el suyo. Bueno. Pues... Voy a volver a meterlo aquí, que no se estoque. Porque, aunque parezca mentira, pero estas piezas tipo el plástico este, no son fáciles de encontrar, ¿eh? No. O las encuentras y la gente pide dinero por ellas, porque son al finales. Para que se rompen... Se suelen romper, son de plástico, se suelen romper. El contakilómetros, como veis, pues más o menos está todo bien. Sí. Está muy sucio. Está muy sucio, pero bueno, esto se pulirá, se limpiará, se desmontará para cambiar cables. ¿Eh? Todo lo que son llaves de luces también. ¿Eh? Y, pues eso, conservaremos su guanterilla esta que se ponía aquí. La guantera sí, si te vienes para acá lo verás, que tiene un golpe. Aquí. Aquí. Sí. Vale. Entonces, vamos a sacarla, la guantera la sacaré, y este golpe lo sacaremos. Sí, porque el golpe viene de aquí. Sí, sí, pero bueno, es un golpe fácil de sacar. Sí, no, no. No tiene mucho problema, me gustaría intentar conservarla... El bordón. El bordón. Pero bueno, un bordón vale poco, y lo que mejora un bordón nuevo, por lo poco que vale, es una mejora muy buena. O sea, entonces vamos a mejor mejorar incluso... Por aquí veo que también las tulipas. Sí, las tulipas hay por ahí, si no tendremos por ahí para recuperar. Pero tulipas hay... muchas. Hay muchas tulipas. Bueno, vamos a mirar los cófanos. Bueno, los cófanos, en principio se ven bastante bien. ¿Eh? Sí. Se ven bastante bien. Un pelín de óxido por aquí. Un pelín de óxido. Vamos a quitar estas pegatinas con el secador, bueno, con el... Con el decapante. Decapante, sí, con el de calor. ¿Eh? Sacaremos las pegatinas bien sacadas para intentar no tener que hacer mucha historia. Pero bueno, yo creo que, mira, sacándole algún golpecillo que tal, no vamos a ir a afinar muchas cosas, ¿eh? Tampoco vamos a... si tenemos que dejarla perfecta, lo suyo sería desmontarla y que la pinten. Sí. Así, ¿no? Pero sí, todo esto, estos golpecitos y esto, pues intentar, pues... Vamos a sacarlo, lo vamos a masillar un poquito, le damos un poquito aparejo en el sitio donde se tenga que recuperar y una pintada. Después le daremos una pintada de negro, igual, en los sitios que más o menos, que al final será casi toda. Estamos hablando que si quieres una restauración bien hecha hay que hacerla bien hecha. Pero esto es para uno que diga, pues, no vamos a conservar sin gastar mucho dinero y que quede bien. El otro cofano, pues, se ve muy bien. Ahí lo veis. ¿Eh? Sí, el otro cofano. Pues tiene ahí, pues, su golpecillo. Pero bueno, esto se saca y se recupera. Sí que es verdad que por las alfombras, ¿no? Sí que... Uf. Sí que hay un poquito de óxido. Esto no hay que engañarlo, que eso está ahí. Pero bueno, aquí hay otro golpe. Se ve otro golpe aquí. Vamos a sacar tanto este de aquí como aquel de allí. Y... Y ya llega el por culero de mi hijo. Que ya llega, como siempre, a toda leche. Y... Bueno, esto lo raspamos todo bien. Y... Y bueno, hay que ir recuperándolo. Dándole... Si en los bajos podemos, pues, antigravilla. Vamos a hacerlo bien hecho. Bueno, pues eso. Lo... Lo del suelo... Hay que arreglarlo. No queda otra. No queda otra. O sea, está... Está oxidado, pues... ¿Por qué? Lo típico. Lo típico. Porque llevaban estas alfombras. Entraban agua. Lo dejaban... Dejaban las motos en medio del campo. Bueno, no sé de dónde. No sé de dónde estaba esta moto, pero... Todo el agua que entra ahí... Se queda ya acumulado. Óxido. Óxido. Pues bueno, por aquí la... El spoiler de adelante lo vamos a sacar. Lo vamos a recuperar. Demó que está bien. Sí, el spoiler está bien. Bueno, a lo mejor tiene algún golpe. Pero bueno. Intentaremos, ya te digo, recuperarlo al máximo. Si tiene un cortecito, tiene una tontería, se va... Se recupera. Se recupera. A mantener y recuperar. El guardabarro voy a intentar recuperarlo. Lo mismo, sin desmontar nada. O sea, sacamos los golpes. Sacándole... Porque está bastante bien. No se ve mal. La dirección, que es lo primero que yo miro siempre. Está perfecta. No se mueve. Entonces, como no se mueve... Tiene... Mira, va de coña. No tiene ningún problema. Entonces, de dirección no la voy a sacar. ¿Eh? Simplemente, cuando desmonte este, desmontaré el guardabarro. Lo quito de aquí de los tornillos y de aquí, para poder manejarlo y trabajar con él. De paso, le damos una pintadilla a la barra... A la barra de dirección por dentro. ¿Eh? Y el guardabarro, pues... Está bastante bien. Porque no tiene ni óxido por debajo. Tiene muy poco. Nada. Pero bueno. Se da cepillo. Un poquito de cepillo. Le damos un poquito de antigrabilla. Y lo recuperamos. Y estos golpecitos, pues los llevamos a sitio. Que esto, bueno. Al final, son los típicos golpes siempre de aparcar y pegar. Pegar a un sitio, pegar al otro. Y nada. Eh... Lo que son llantas, seguramente, pues... Si tengo por ahí para recuperar, la vamos a recuperar. Pero por lo que va a dar una llanta... Mmm... Yo... Pondría llantas nuevas, la verdad. Si no, pues... Las intentaremos recuperar. Pero bueno. Sí. Sobre la marcha... Sí. Sí. Pero bueno. A lo mejor lo que estamos, ¿no? Eh... Se trata de que la moto sea funcional. Como vamos a cambiar neumáticos, porque los neumáticos están más duros que... Pfff... Ya ves tú. Entonces, esto sí que hay que ponerlo nuevo. Esto se movía. Sí, sí. Entonces, como los neumáticos hay que ponerlo nuevo y las llantas hay que sacarlas, pues... Una pintadita. Un poquito de cepillo, un poquito de cepillo y un poquito de pinturita en plata. Y que quede bien, ¿eh? Igual que todo esto. Esto se recupera. ¿Eh? La tapita, pues... Si podemos conservar la suya, se conservamos la suya. Le damos un poquito de recuperador de plásticos. Aquí vemos, pues, que todo está bien. Hombre, ya han perdido un poquito el color. Pero bueno. Están enteras. Con recuperador de plástico. Están enteras. Con recuperador de plástico. Y esto iba, en teoría, las letras iban remarcadas en plata. En plata, ¿no? Igual que esta. Pero esto, bueno, con un pincelillo y con un tal, pues uno con paciencia lo puede recuperar. ¿Eh? Se puede recuperar. Y las manetas, como son... Bueno, creo que en su día eran negras. Sí. Puede ser que están pintadas. Bueno, pues buscaremos si tengo por ahí algunas que creo que tengo. Y si no, pues mira, para no pintar ni nada, las cojo y las pulo. Bien pulidas. Y las dejo bien pulidas y me quedan ni que las, ¿sabes? Bien pulidas y quedarán bien. Y bueno, el caballete habrá que pintarlo. Sí. Y el motor, lo que hemos dicho, el motor no funciona, entonces lo vamos a abrir. Vamos a descolgarlo, lo vamos a limpiar, lo vamos a abrir. Aprovechando que tenemos el motor quitado, le daremos un poquito de limpieza a todo el interior del chasis. Lo vamos a, aquí con la cache lo vamos a limpiar bien, lo vamos a desengrasar bien. Y lo mismo, una pasadita de aparejo, aunque sea, si hace falta, si no hace falta, le damos antigravilla. Y como la antigravilla es negro, el que vamos a ampliar aquí, y la moto es negra, ya está. Viene perfecto, ¿eh? Y nos tiene que quedar, ya te digo, yo creo que va a quedar niquela. Muy guay, un buen proyecto, además. Sí, sí. Un proyecto diferente, ¿eh? Para lo que hemos hecho hasta ahora. Y ya os digo, lo que hemos estado hablando. Vamos a ir, bueno, Llorens lo va a ir poniendo en el vídeo. El presupuesto que vamos llevando en la reparación de la moto. Horas y presupuesto. Horas y presupuesto. Y yo creo que será interesante. Sí, sí. Para uno, al menos, hacernos un poquito idea de lo que conlleva restaurar una moto, o una Vespa. Ajá. Que no es una restauración. Una recuperación. Una recuperación. Es una recuperación. Porque ya si chorreas y la llevas a chorro y la desmontas, ya tienes mucho más trabajo. Pero la gente verá. La gente verá la diferencia. Bueno. Ah, no hemos visto el depósito. A ver cómo está. Porque si no, habrá que... Pues bueno. Todas estas cosillas, pues eso, habrá que rasparlas y recuperarlas. El asiento está perfecto. No, porque lo he cambiado por el de mi hijo de la T5. Ja, 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 ja. Porque el otro estaba peor. El otro tenía aquí como un bollo, para abajo. Entonces este estaba bien. No está muy, muy... De... Pero esto intentaremos con... Hay unos productos que son para recuperar... Los... Los... La polipiel, digamos. Porque esto es polipiel. Intentaremos recuperarla al máximo posible. Bueno. Los depósitos. Siempre donde más se oxidan es arriba. Es verdad que tiene un poquito. Sí. Pero tiene un poquito. Esto después. Le metes un poquito de... De ácido. Y una cadena. Incluso a veces con vinagre. Para no ser tan agresivo. Una cadena. Y le pegas ahí cuatro meneos. Y... Y le quitas ese óxido superficial. Porque este no es muy fuerte. Es muy superficial. Y una vez que lo has limpiado con ácido. O con lo que sea. Es... Agua. Para eliminar todo el ácido. O todo el vinagre. O lo que sea. Le das agua a tope. Cachera ahí. Bien limpio. Bien agua. Y bien seco. Después. Secarlo bien seco. Y una vez bien seco. Pues... Con... Aceite. O un poquito de gasoil mezclado con aceite. Se le mete. Y se lo... Para que por dentro quede todo lubricado. Eso es una manera fácil y barata. Porque... Podríamos hacerle el tratamiento. Pero el tratamiento nos va a costar pasta. Y horas. Entonces... Vamos a hacer ese. Que yo creo que con ese. Nos tiene que ir de coña. Porque no está muy mal. Está bastante bien. Sí se ve aquí. Está bastante bien. No sé si se verá mucho. Pero bueno. Como ha estado vacío. Pues un poquito de óxido sí que hay. Sí se ve un poquito. Pero bueno. Poquito. No tiene mucho. No. Yo creo que lo vamos a recuperar. De esa manera. Muy bien. Y bueno. Este es el proyecto. Ya iréis viendo el proceso. Como avanza. Exactamente. Iremos haciendo poco a poco. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es. Vamos a ir por pasos. Yo creo que lo primero que vamos a hacer. Va a ser descolgar el motor. Descolgar el motor y sacar la guantera. El asiento. Los cófanos los pondremos a un lado. Y al menos ya veremos un poquito. Lo que hay. Lo que hay. Y ver lo que hay que recuperar del suelo. Y... Y en pocas palabras. Y el motor. Pues eso. El motor veréis como se hace. Incluso desmontarlo. Ya habéis visto. Sí. Motores como se hacen. Pero bueno. Bueno. Veremos ahora. Tampoco importa ir paso a paso. Pero... Un poquillo así por encima de los pasos que hemos hecho. Y... Tiene 53.000 kilómetros. 53.000, ¿no? Exactamente. No se ha hecho nunca el motor. Entonces... Eh... Silent Blocks. Los voy a poner nuevos. No son como los otros, ¿no? No son como los de... No. Esto se cambia muy fácil. Entonces, todas estas cosas las vamos a hacer. Y bueno. Iremos... Ya te digo. Iremos... Ya te digo. Si la gomita esta la puedo conservar, la voy a conservar. No la voy a cambiar. Pero bueno. Eso iremos viendo. Eso iremos viendo. Eh. Vale. Vale. Venga. Ahí tenéis. Un avance de lo que vamos a hacer. Venga. Adiós. Adiós.